¡Hola amigos! Estamos aquí hoy en Bellissima Pizza. Me da mucho gusto que estén con nosotros una vez más en su programa favorito, el mejor del mundo mundial, máxima velocidad. Es un gusto que estén con nosotros y como bien dicen por ahí, quedate en casa, pero qué mejor viendo el mejor programa, máxima velocidad. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy freón, porque vamos a tener tres Mustang, además de esa merita, vamos a tener un New Aventu New Yorkino, también vamos a tener dos Dodge Star y por supuesto un Ford. Estos autos no todos están acabados, porque pues también lleva su proceso, y los primer procesos también tienen bien, así que aún no están listos, pero se fueron a demostración y no tienen que ver porque están muy padres, en verdad están increíbles estos autos. Y por supuesto, como se los mencioné, estamos aquí en Bellissima Pizza. Recuerden que nos encontramos atrás del tecnológico. Por supuesto, del tecnológico está el estadio de béisbol y fútbol. Aquí no pueden encontrar. Por supuesto, recuerden que tenemos un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Venden hamburguesas, alitas, pizzas, micheladas. Para los que no toman, también agua mineral, naranjada. Bueno, está increíble. Aquí aparecerán los números en pantalla. Tienen servicio aquí, claro, los chicos con su sana distancia, las mesas, bien desinfectadas. Y bueno, el mejor servicio solo con los otros. Así que ven que aquí, por supuesto, a Bellissima Pizza. Y también les recordamos que si usted es mi amigo, está buscando unos buenos frenos, qué mejor con los expertos, con nuestros amigos de Selby Clutch y frenos. Recuerden que está en la calle de prolongación Calzada Madero, 1,702 a un lado de la U. Tiene frenos de discos, de tambor para autos, camionetas y camiones. Así es que vayan con nuestro amigo, por supuesto, nuestro amigo Manolo. Recuerden mencionar máxima velocidad, chicos, porque luego van y no mencionan. No, pues es que no recibí mi descuento. Pero vayan, venimos a parte de máxima velocidad o los vimos por parte de máxima velocidad. Y bueno, por último, lo recordamos a todos ustedes, seguirnos en nuestras redes sociales, Máxima Velocidad TV. Suscríbanse, tenemos contenido increíble para todos ustedes. Ahorita en esta cuarentena no hay por qué aburrirse porque el contenido que tenemos en redes sociales está tremendo. Así es que visítenlo, denle me gusta, suscríbanse. Y pues bueno, con eso vamos a arrancar. Sin antes, por último, ya se me estaba pasando. Que les recuerdo a todos ustedes que si quieren hacer pedidos de Shein, Romy o Sapul, bueno, vamos a tener más marcas. Su servidora aquí aparece en pantalla, que lo siré. Es una página de Facebook. Ahí nos pueden encontrar. El mejor servicio. Nos acercamos a sus casitas. Y bueno, ahora sí, con eso le paso el micro, Anderita, ¿qué nos tiene? Claro que sí. Hola, Anderita. Un gusto estar aquí. Amigas, amigos de Máxima Velocidad. Bienvenidos a una emisión más del mejor programa del mundo mundial, por supuesto. Y si tú que nos estás viendo, te gustan los bochos, pues no te despegues porque el día de hoy tenemos cuatro bochos clásicos, uno tipo Rattuck y uno modificado. Así que no se despeguen. Les recordemos también que nos sigan bien en nuestro canal de YouTube, Máxima Velocidad TV. Ahí sube mi querido Merlito, mi gran producer. Ahí está subiendo y al pendiente de todos sus comentarios. Así que no se olviden de darse un vistazo por ahí y entretenerse, por supuesto, con el mejor contenido. Y yo te recuerdo también que ya están próximos los eventos. Mi querida Adriana, la semana pasada ya hubo Fórmula 1 allá en Hungría y este fin de mes habrá un evento de rally en donde además van a participar pilotos de Oaxaca. Así que mucha suerte, mucho éxito. Ya se están acercando todos los eventos y próximamente tendremos imágenes nuevas para todos ustedes. Y yo te recuerdo también que si tú estás próximo a un evento, si no tienes clientes sonoristas, si no tienes idea de qué hacer, pues consultes al experto DJ Vargas Productor. Aquí abajo está su número para que tú le llames, cotices. De verdad que te van a dar un precio increíble. Y eso no es todo porque además también tiene reparación de celulares y computadoras. Así que ya sabes, visita al experto, llámale y pregunte. Y por supuesto, recuerda mencionar que lo viste en máxima velocidad. Pues mi querida Adriana, mis queridos amigos, estamos aquí en Bellísima Pizza, atrás del Estadio de Alebrije, al ladito, hacia un costado. Ya estamos aquí para ti con todas las medidas de higiene necesarias, todos los protocolos de seguridad para que tú disfrutes de la mejor comida, de las mejores bebidas. Solo aquí con tus amigos de Bellísima Pizza. Pues con eso arrancamos mi querida Adriana. Nos están poniendo la bandera verde. Esto es máxima velocidad. Recuerde, abróchese los cinturones, encienda el botón porque esto es máxima velocidad. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1.702 a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132.0432. Servicloss y Frenos. Necesitas casas y terrenos? No te preocupes más porque nuestro amigo Rodolfo Jarquin tiene la solución. Comunícate al teléfono 951-115-8700 o en su canal de YouTube Casas y Terrenos J.R. Tenemos terrenos cerca al Tecnológico y Plaza Bella, con luz y pavimento de contado y a un año. Teléfono de la oficina 446-3739. Casas y Terrenos Jarquin. Ven y te convencerás. Así como en la pista somos el número 1, también en el taller mecánico chino Racing, mecánica general, afinación, frenos, clutch, adaptación de motores para pista, rancones y calle. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, en la colonia Santanita, México DF. Watts 5522-5892-80, taller mecánico chino Racing, el número 1.